¿Tu patrón o empleador te da todas las herramientas necesarias para realizar home office? Hoy platiqué con el bufé de abogados Chévez Ruiz Samarripa, quien nos dijo que número uno es importante que conozcas tus derechos, el patrón te debe dar todas las herramientas para realizar tu labor, como un celular o una computadora, pero también número dos es importante que el patrón te proporcione sistemas para realizar tus distintas actividades. Actualmente en México la legislación no es clara sobre el tema de home office, por eso es importante que llegues a un convenio o acuerdo con tu empleador. Mi nombre es Miguel Payares, columnista y periodista de negocios, y hasta la próxima.